Bien, vamos a empezar un poquito con la acción acerca del autorespondedor. En tu sitio web aquí vas a encontrar una pestaña que se llama Mail Poet. Ahí ese es tu autorespondedor y tiene cuatro pequeñas ventanitas. El Premium es por si tú quieres comprar el paquete pagado, por así decirlo. Y lo único que vas a ocasionar es que el paquete que tú tienes actualmente tiene un límite de 2.000 usuarios. En cuanto llegues a los 2.000 usuarios te van a pedir que compres el Premium. Si no, ya no vas a poder tenerlos. Yo te recomendaría que te esperaras a que llegaras a las 1.900 personas para que puedas activarlo. Simplemente dale clic ahí y aquí viene más o menos cuánto cuesta. La versión que tienes ahorita es la versión hasta 2.000 usuarios, 2.000 suscriptores, perdón, 2.000 suscriptores. Y la puedes manejar sin ningún problema, tiene todo. Luego, Settings. Esta parte es importante. La configuración básica de los Settings. Primero, dentro de esta lo básico. Tu dirección, de dónde eres, desde México y España para el mundo. El correo con las notificaciones, cuando alguien se suscribe o cuando alguien deja de suscribirse. También tienes el correo del que, digamos, el enviador de las notificaciones. Él lo va a enviar a este correo. Muy bien. Te puedes suscribir en los comentarios. Aquí está desactivado. Esta pequeña liga de aquí es ver este mensaje en mi navegador. Esto es lo que sale en los correos, en la parte superior de los correos. Lo vas a ver más adelante. Este es el texto para que las personas dejen de suscribirse. Un Subscribe. Y la página, si desean dejar de suscribirse. Tú puedes crear una y aquí la puedes configurar. Nosotros tenemos la normal. Las formas de captura. Voy a saltarme eso y vámonos a la página de confirmación. Cada vez que alguien deja sus datos en una forma de captura, lo primero que recibe es una confirmación. Dice bien. El título es el Bienvenido Emprendedores VIP. Esto es como mandar un correo y simplemente le ponemos Bienvenido. Por la seguridad de tu información, te pedimos que des clic en la siguiente liga para comenzar. Clic aquí para iniciar. Gracias, Emprendedores VIP. ¿Ok? Muy bien. ¿Con qué lo envías? Con Emprendedores VIP PHP Mail. Esto es lo mejor. No utilices el Send Mail porque simplemente lo que va a pasar es que tus correos no van a llegar. Cuestiones avanzadas. Es decir, si alguien quiere contestar algún correo, te va a contestar Emprendedores VIP. Yo le voy a poner la mayúscula y le voy a poner Emprendedores VIP y a este correo. Y simplemente lo demás lo dejamos así. Voy a salvarlo porque hice un cambio pequeño. Listo. Esta pequeña pestaña aquí que dice Add-ons, esas son algunos plugins adicionales que puedes instalar. Algunos son, lo mejor dicho, todos son de paga. Nosotros no necesitamos ninguno. Simplemente puedes navegar aquí. A lo mejor alguno te interesa después si quieres utilizar una plataforma. Ahora, ya que está lo básico, te voy a enseñar la lista de suscriptores. La lista de suscriptores es todas las personas que han dejado sus datos en una página de captura. Esta es nuestra lista de suscriptores. Tú puedes colocarle aquí. Hay 41 suscriptores y puedes borrarlos, exportarlos, etc. Puedes exportar tu lista, eso es importante. Puedes agregar suscriptores manualmente. No te lo recomiendo porque lo más importante es el interés de la persona por querer suscribirse a tu autorrespondedor, a tu lista. Puedes agregar listas y eso es lo que vamos a hacer en un momento más adelante. Vamos a agregar listas. Aquí puedes crear nuevas listas, que es lo que vamos a hacer. Editar las listas que tú tienes. Importar o exportar. Vamos a editar las listas que tú tienes. Que también es algo muy sencillo de hacer. Todo esto, si te das cuenta, es muy sencillo. Nosotros solamente tenemos ahora una lista. En más adelante voy a crear una. Importar o exportar. Aquí puedes importar suscriptores. Esto también puede ser, si tú ya tenías un autorrespondedor, te puedes traer tu lista de personas y ponerlas aquí todos sus correos y automáticamente los van a juntarse en tu lista de suscriptores. Lo puedes hacer por archivos, si es que tienes un archivo. Y también, esto es muy importante, también puedes exportar tu lista de suscriptores si en algún momento quieres llevártela a algún otro lado. Aquí está Excel y los campos que quieres incluir. Muy bien, y la última sección son los newsletters, es decir, la lista de correos. Aquí están las listas de correos que en esta cuenta tenemos creados. Hay algunos que son automáticos. Estos son automáticos. Los demás han sido simplemente para lanzar anuncios. Son los correos que tú recibes los martes. En la segunda sección hay más correos. Muy bien, esta es una breve introducción a tu autorrespondedor. Son cuatro pestañas muy sencillas. Nosotros ya hemos configurado tu cuenta básica. Tú puedes cambiarla y poner todo lo que tú desees. Y nos vemos en el siguiente video para crear nuestra primer campaña.